Hola mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a ver una... se podría decir que es una nueva sección, una sección misteriosa en la cual voy a necesitar mucho de su ayuda, sí, escucharon muy bien de su ayuda pero primero, vamos con lo primero, ¿sí? que es agradecerles a todos ustedes, gracias, muchas gracias por suscribirse a mi canal, por estar acá presente en la comunidad, por escribirme, dejarme sus comentarios por todo lo que hacen, que la verdad que no lo puedo creer, sinceramente, o sea, ya hoy, hoy somos una banda yo no me imaginaba que íbamos a ser tantos, o sea, Benito está re contento, o sea, ¿o no? ¿estás contento Benito? estamos todos muy felices por esto, es más, hay gente inclusive, hay personas que gastan su tiempo en hacer memes, chicos sí, memes, ¿cómo memes? sí, ¿se acuerdan que la vez les mostré que habían hecho un par de memes? bueno, siguen haciendo memes, loco ahora vamos, les voy a mostrar, para que vean, ¿viste? tipo yo, digo, no puedo creer quiero agradecerle a Fansmark, el probazo, el papu, este, con varias U, que bueno, ahora lo están viendo acá en pantalla es la, el fandom de mi amigo Omar Miranda, que bueno, me ha dedicado un meme a donde pareciera que no sé qué estoy haciendo con Nicky Nicole por favor, eh, la verdad que agradezco muchísimo el tiempo que invierten en hacer estos memes, que son geniales, son muy divertidos pero le voy a pedir a Fansmark, el probazo que por favor, no me hagan estos memes, porque son medio bizarros y andás a ver si lo lleva a Nicky Nicole que podés llegar a pensar, ¿viste? porque ustedes lo hacen y no van a hacer risa, pero realmente no sé si qué sé yo, no sé, te agradecería por favor que no hagas este tipo de memes con mi cara, que hagas, no sé si querés algo más divertido con Dragon Ball, que soy fanático de Dragon Ball o algo así, sin involucrar a un tercero, eh, que sea real que por ahí pueda ver esto y le pueda llegar a no gustar porque, qué sé yo, es como usar la imagen de otra persona, ¿viste? pero bueno, me encanta, me encanta que te tomes el tiempo para hacer estos memes tan lindos, mirá que un montón de memes de Mark con Tini que no tiene nada que ver, pero... este, por ejemplo, este era Mark Army, pero bueno, o sea... estamos acá, salimos... este, bueno, hace cosas como que son muy disparatadas te agradezco mucho por tu tiempo, por tu cariño y por estar siempre presente y bueno, este fandom que es de mi amigo Mark que se la revanca, loco, tiene re aguante bueno, vamos al video del día de hoy es un video muy especial porque se trata de una nueva sección a donde vamos a estar viendo cosas misteriosas sí, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a los momentos de DEMIAN FANTOM en este caso estamos imitando la voz de un popular youtuber llamado también con D y FANTOM que no le quiero hacer publicidad nada, mentira, todo bien con Danny, Danny Phantom Danny Phantom que es el que hace este tipo de videos más que nada de terror o algo así bueno, le vi, me gustó su tono de voz y voy a empezar a hablar así durante este video van a escuchar este tono de voz porque voy a hacer cosas misteriosas si ustedes tienen videos misteriosos saben que pueden hacer pueden, primero, principal sacarle una foto o un screenshot de pantalla si están viendo en el celular a este video cuando lo están mirando en el momento lo están mirando y compartirlo en sus historias de Instagram me roban a mí y bueno, ahí ya podemos hablar y me pasan algún link algún video misterioso para poder reaccionar así que bueno mis queridos seguidores les agradezco muchísimo por estar aquí presentes ahora y en este preciso instante nos vamos a transportar a un mundo de misterio a un mundo donde pasan cosas sobrenaturales ¿tendrán explicación alguna? no tendrán explicación alguna eso ya lo veremos porque voy a prender las luces de Dragon Ball porque están apagadas ahora sí vamos a ver estos videos misteriosos en la nueva sección de mi Phantom truqui truqui papapapá bueno el primer video que veremos el día de hoy serán una criatura rara que aparece en Brasil es realmente impresionante espero que estén todos preparados para ver este video que yo les digo que es impresionante y no lo vi todavía pero bueno este video en la nueva sección de mi Phantom no 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 que es esto se puede observar una figura extraña voy a detener el video para poderlo ver en detalle y examinar esto que parece ser un alienígena de una película de Steven Spielberg y digo Ex Spielberg porque no es Spielberg es Ex Spielberg arre la verdad es que no se identifica muy bien si esto es un alienígena o un ser extraño será un hombre con poco pelo será un hombre con un casco o qué es lo que será ahora yo me pregunto nadie podía acercarse y ver de qué se trataba esto nadie podría acercarse con la cámara y enfocar a este pequeño amigo del bosque esas son las dudas que quedan después de ver imágenes reveladoras sobre seres muy muy extraños díganme qué piensan sobre esto amigos díganme qué les parece este este extraño amiguillo que está aquí abajo yo creo que esto es un ser desconocido bueno sigamos con el siguiente video mis queridos amigos estamos hablando del famoso del grandioso o mejor dicho pequeño del pequeño duende de salta el duende que vive en huemes estas imágenes fueron recabadas por unos unos adolescentes que como cualquier adolescente en huemes salta iba de excursión iban de excursión al cementerio por la noche y de repente entre vinos de cartón y chistes de salón se encontraron con estas imágenes antes de que sigan viendo quiero decirles estas imágenes se ven pixeladas porque son imágenes de archivo imágenes muy muy viejas yo obtuve estas imágenes allá por el 2011 recordemos que la tecnología en celulares para poder filmar en esa época era muy precaria el formato era 3GP era menor a 640 por 480 yo podría reducir la imagen para que ustedes tengan una mejor visión pero prefiero dejarla ampliada para que la puedan ver en su total esplendor el coco mira el lenguito es persistente no se que dice que que hay hacían azotecha en santarrita negro no en el cuento se han azotecha no te no ha pasado nada no en santarrita no todo bien ahí no en santarrita no no puede haber quien está ahí le grita ¿hmm? le grita le grita ¿quién? en santarrita que punta es ese ¿no? no se que le aburrío a alguien hay muerto a alguien niño si en santarrita se aburra si no en el senario 6 no 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 ¿no? ¿no? ¿sí te disparás? ¿sí te sirvió ese ¿no? si ¿sí te sirvió ese ¿no? si ¿sí te sirvió ese ¿no? si ¿sí? ¿sí te sirvió ese ¿sí? fíjate ¿sí te sirvió ese ¿no? no pasa nada Juju que es eso ¿qué es lo que podemos ver? es una imagen de alguien pequeño caminando observen observen la figura observen el tamaño ¿tiene sombrero en punta? ¿será un duende? ¿será pariente de ¿será pariente de David el Lomo? ¿acaso será un pequeño niño paseando solo a las 3 de la mañana o madrugada o de noche no sabemos bien el horario pero en definitiva es en un cementerio ¿será eso? yo no lo creo para mí esto es una prueba irrefutable de la existencia de duendes díganme ¿qué les pareció este video? ¿les parece que los duendes existen? ¿les parece este un duende? por favor no olviden de dejarme su comentario ahora iremos con el tercer video de este esta jornada de videos misteriosos de Demi Phantom recuerden que ustedes pueden participar amigos amigas amigos amigues todos pueden participar ¿cómo? díganme muéstrenme pásenme su material muéstrenme videos misteriosos para reaccionar ahora sí iremos a ver el tercer video misterioso de esta jornada ahora iremos a ver al famoso duende de Santa Rosa este video promete ser un video revelador por un hecho de protección de personas se ha blureado la cara del muchacho que está en este video pero a continuación verán algo que los estremecerá se me ha puesto la piel de gallina lo ven ¿pueden verlo? ¿lo han visto? está aquí aquí miren se lo voy a rebobinar ¿lo ven? ¿lo ven? ¿pueden verlo? asombroso realmente es asombroso bueno amigos amigas amigues en general esto fue todo por hoy espero que estén satisfechos y hayan cumplido la dosis de misterio de este día y que este video se lo muestren a sus amigos amigas y amigues y compartan el mundo misterioso en el que vivimos les pido que por favor si ustedes tienen otro video misterioso para recomendarme yo Damian Argento estaré siendo muy feliz de recibirlo en mi casilla de Instagram o en algún comentario de este video les pido que por favor contribuyan con la causa sin más que decirles esperando su suscripción y su pulgar para arriba me despido y nos vemos en el próximo video de misterios de Demi Fantom o Damian Fantom acepto sugerencias para el nombre de esta sección adiós para el próximo video de la próxima de la próxima Gracias.